hola amigos 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 one more 1988 en esta ocasión les voy a mostrar un hermoso billete del año 1950 de 20 dólares como podemos ver es un hermoso billete sólo tiene un doblez en el centro y el plástico está un poco inclinado pero el billete se mira muy bonito para el año que es es de la reserva del banco de san francisco como podemos ver aquí está la l aquí dice san francisco california y es una pieza muy bonita orillada por cierto no está centrada como debe de ser como podemos ver acá me gustó demasiado esta pieza me gustan tengo algunos billetes del presente con diseños similares aquí tiene un poco de la mitad del pegamento tengo algunos que son similares en diseño pero claro que son un poco más actuales y siempre me han gustado este tipo de billetes siempre me ha llamado la atención así es que empecé a juntarlos digamos les voy a mostrar uno aquí tengo dos perdón miren es similar el diseño lo único que cambia es a la color del sello y a los colores aquí está uno y aquí está el otro así es que como pueden ver y es similar la única diferencia es la fecha aquí está 1950 1990 y 1995 también quiero tomar este billete ya que muchas personas me han preguntado sobre los errores y ahorita les voy a explicar sobre en lo que consiste un error con mucho gusto lo voy a hacer así es que comencemos lo principal es esto utilice este billete porque muchas personas piensan que este mancha esta mancha de tinta se trata de un error muchas de las veces no es un error porque si podemos ver este tipo de papel de billete la tinta es muy diferente esto es como tinta de una parece tinta de un lapicero de un plumón parece tinta de algo que usaban para marcarlas un resello no parece no se asemeja en nada a la otra tinta así es que esto no vendría siendo un error y les tengo una tremenda sorpresa también espero les guste les voy a presentar un error de verdad y a ver qué es lo que opinan esto esto si es un error como pueden ver es un billete cortado casi por la mitad una de las partes está se encuentra en la parte de abajo una la mitad de la serie y la mitad de la serie se encuentra en la parte de arriba desde el año 2013 está en condición sin circular como podemos ver este tipo de billetes si se considera un error y es un error este el papel es para el billete de un tamaño similar a este de arriba pero quedó impresa a la mitad en uno y luego la mitad en el otra en la otra parte así es que guau este billete está hermoso desafortunadamente no es de mi pertenencia le pertenece a uno de mis amigos de los coleccionistas me lo prestó para que lo mostraran en el vídeo así es que pues no queda más que agradecerle y a grabar este este vídeo a decirles a enseñarles de algunos errores poco a poco van a ir apareciendo más vídeos sobre más errores así es que no se desesperen no se desilusionen recuerden que las cosas a al principio se se ven difíciles pero poco a poco va uno aprendiendo poco a poco va sacando va saliendo a lo que lo que realmente es bueno así es que gracias a todos por comentar si alguno de ustedes quiere saber el valor sobre algún billete con error por favor háganmelo saber por medio de una de un comentario yo con mucho gusto les estaré ayudando lo principal es mándenme fotografías ahorita mi correo que estoy utilizando es one more 1988 arroba yahoo.com así es que lo repito one more 1988 arroba yahoo.com hasta la próxima nos vemos comenten califiquen y suscríbanse